El Tecolote, Sur 13 Califas, siempre rifa, fumando gripa, siempre bien loco, póngase trucha, ahí les voy. Si quieren bronca vengan a abranse mamones, a mi me vale yo siempre ando con cyclones, pelones locos yo represento carripas, compas con drogas fumando hierba con pipas. Muchos me dicen que estoy loco del cerebro, saben que si me buscan a mi yo los quiebro, yo no me dejo de ningún hijo de perra, voy preparado pa' cualquier quien quiera guerra. Abranse ya no les saquen maricones, tan hechos de agua parecen garrafones, si tu supieras de lo que yo soy capaz, nunca seré yo derrotado wey jamás. Yo soy el rey desde el empiezo, te dejo tieso, siempre malvado de pequeño y muy travieso, valientes buenos que me daban lo que yo quería, sin ellos siempre fuera de mi yo que haría. A mis padres yo les llevo todo, pues ellos me dieron vida y eso nunca se me olvida. A mis padres yo les llevo todo, siempre han estado cerca, nunca cerraron la puerta. A mis padres yo les llevo todo, pues ellos me dieron vida y eso nunca se me olvida. A mis padres yo les llevo todo, siempre han estado cerca, nunca cerraron la puerta. Jefito gracias por todo lo que me diste, siempre has estado cerca, tú nunca te fuiste. Desde la infancia yo recuerdo muchas cosas, es cierto que no todo fue color de rosas. Pero tú siempre me enseñaste a ser un hombre, igual que tú Ramón Corona es mi nombre. Yo fui el primero de los hijos que tuvieron, bien orgulloso de lo que ustedes me dieron. Ni siempre nunca a mi me has dejado abajo, igual que tú yo a ninguno me le rajo. Si quieren rey doy yo como mi padre digo, seré primero a ninguno yo persigo. Al que le duele las palabras que yo escupa, me tienes sin cuidado, a mi nada me preocupa. Yo soy el más cabrón de todos los raperos, siempre ando listo con todos mis pistoleros. A mis padres yo les llevo todo, pues ellos me dieron vida y eso nunca se me olvida. A mis padres yo les llevo todo, siempre han estado cerca, nunca cerraron la puerta. A mis padres yo les llevo todo, pues ellos me dieron vida y eso nunca se me olvida. A mis padres yo les llevo todo, siempre han estado cerca, nunca cerraron la puerta. Una vez más yo agarro el micrófono, tú hablas mucho, me la pelas o a poco no. Bien parecido, viejas dicen que yo soy bonito Pero no me quieren a mí, quieren el modarito Mejor métete el dedo, rásquense en el pinche culo A ver si todavía me dices a mi papi chulo A mí me vale todo lo que ustedes piensen Tengo billetes y la mayoría son de cien Muchos se ríen porque no les queda otra Pero no sé por qué, puto, mírate la ropa Zapatos viejos como el culo de tu ruca Si el diablo fuera vieja, ella fuera tu chamuca Escucha bien, esta vez no te salgas Si es que tú te pasas, tú vas a dar las nalgas No se metan, putos ya les dije ¿Qué quieres, la muerte o tu vida, güey, elige? A mis padres yo les llevo todo Pues ellos me dieron vida y eso nunca se me olvida A mis padres yo les llevo todo Siempre han estado cerca, nunca cerraron la puerta A mis padres yo les llevo todo Pues ellos me dieron vida y eso nunca se me olvida A mis padres yo les llevo todo Siempre han estado cerca, nunca cerraron la puerta Yo recuerdo cuando estuve atrás de cuatro paredes Me iban a visitar Nunca me dejaron solo Aunque yo de chico fui un pinche malvado cholo Siempre han estado ahí para mí Y por eso es que los quiero mucho Respeto pa' mis jefes Pero no pa' los tuyos Que chingue su madre el pinche mundo No más, no más, no más Gracias por ver el video.